Es, ya ve Israel, volviendo a Israel. Muy bien, vamos a estudiar algo bastante de actualidad de Israel, algo que está pasando aquí que nadie entiende nada, manifestaciones, hay un montón de fake news, un montón de noticias falsas, que a uno le da bronca, porque cómo puede ser que estén vendiendo algo que no es real. Y me refiero a todas estas manifestaciones que están haciendo, como que están hablando a favor de la democracia, como que las cambios que se quieren hacer aquí van en contra de la democracia. Y es justo lo contrario, eso es lo que quiero demostrar, justo lo contrario. Lo que se quiere salvaguar es la democracia, y cómo están las cosas ahora no es democrático. Pero ellos hacen al revés, ¿entienden? Vienen esa regla que dicen Pirkeabot, cola posel, bemumó posel. ¿Saben qué significa? Todo el que le busca, que siempre está diciendo, ah, esa persona tiene algo malo, esa persona tiene ese punto malo. Todas las personas que dicen así, en verdad es porque ellos mismos son así. Esa persona es muy orgulloso, entonces pensá que él es el orgulloso. Ah, esa persona quiere trepar mucho en la política, será él el que quiere trepar. ¿Entienden? Cola posel, todo el que le busca algo pasul a otro, bemumó. No, en su defecto poseela al otro, porque en verdad es el defecto de él. Hay mucho así en psicología. Y eso es lo que está pasando aquí, porque están haciendo manifestaciones. A favor, como diciendo, lo que ustedes van a hacer va en contra de la democracia, y en realidad ellos son los que están en contra de la democracia. Voy a tratar de explicarlo, ¿está bien? Les doy una hojita. ¿Cuál es el punto más importante que se quiere cambiar en... Esperen, voy a leer. O sea, todo el tema que hace todo este tema, que hay muchas manifestaciones, y todo esto es la reforma judicial. Reforma judicial. O sea, quieren reformar algo en el sistema judicial. Entonces dicen, uy, no, son antidemocráticos. No es antidemocrático. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren reformar? Preguntá, ¿qué es lo que quieren reformar? Y según esto te digo, si es democrático o no es democrático. ¿Entendieron? Sí. Bien. Voy a leer, si quieren. En, miren donde estoy, ¿eh? En el medio de la hoja, el único punto. En el medio de la hoja, donde dice, confieso, que al principio yo también me lo creí, uno, dos, tres, cuatro, quinto renglón, tercera palabra, el único. Leo. El único. O sea, el Raúl después va a hacer un resumen de todo, ¿eh? El único punto. Que el nuevo parlamento, el nuevo parlamento sería la Knesset de hoy en día, que fue votada por el pueblo, y es la que ganó. Que normalmente tiene a la derecha, más todos los partidos religiosos. Todos los partidos religiosos están en el nuevo gobierno, algo extraordinario que no pasó desde la independencia de Israel. Todos. Esto es lo que es innegociable. Esto es lo que quieren cambiar. O sea, todas las otras cosas pueden, si quieren negociamos y no tocamos nada. Pero este punto sí. Es que los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Israel, los nuevos jueces, no sean elegidos a través del voto o del veto por los propios jueces que ejercen la Suprema Corte de Justicia. A ver si me entienden. Hoy en día tenemos una Suprema Corte de Justicia que hay 15. Donde nosotros decimos que hay cierta ideología bien clara en esa Suprema Corte. ¿Está bien? Hay 13 que tienen, que son la mayoría 13 de 15 o 13 y medio, que piensan así. Bueno. Ahora. ¿Qué quieren cambiar en la nueva reforma? La ley es así. ¿Que cómo entran nuevos jueces? Cualquier juez nuevo para que entre lo votan ellos. Ellos mismos. Ellos mismos. Nadie puede entrar. ¿Está bien? ¿Entendieron? O sea, si el nuevo juez piensa como ellos y les gusta a ellos, van a decir sí. Y si el nuevo juez va en contra de ellos, ellos van a decir no y no puede nunca en la vida entrar ahí. En otros problemas, en otros, dígame, la Suprema Corte de Justicia de Israel tiene un poder absoluto. ¿Entendieron? Eso no es democrático. Eso es lo que yo digo, ¿no? ¿De qué democracia me están hablando? Eso es democracia. Ese es el único punto, miren, ese es el punto que quieren cambiar. Eso es lo que quieren cambiar. Y ellos no quieren dejarlo. Entonces dicen, solamente vamos a cambiar esto. Que podamos, nosotros, que somos el, o el Congreso, para eso es el Congreso de la Nación, que son los representantes del pueblo y por eso fueron votados, que nosotros podamos elegir a unos nuevos jueces, ¿está bien? Para que entren en este grupo. Ellos dicen, no, no vamos a permitir eso nunca. Nosotros solamente podemos elegir. Pero entonces, ¿entienden? Entonces dicen, no, así entonces estamos, estamos condenados a que si hay cierta ideología en ese grupo, que nunca podamos hacer nada. Porque, inclusive que tenés un gobierno nuevo, el gobierno nuevo quiere sacar una ley, ¿qué hace este tribunal? La nula. La beta. Entonces no podemos progresar, no podemos hacer nada, no podemos hacer ningún cambio. ¿Entendieron? Porque se ponen tan firmes en el gobierno nuevo y en eso no quieren negociar porque es una dictadura lo que está pasando ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Bien. Y miren cómo dice el rabo. Sino que sean elegidos por los representantes del pueblo. ¿No es normal? Y miren lo que dice en letras grandes el rabo. Como ocurre en todas las democracias del mundo. En todas las democracias del mundo se eligen a esos jueces ¿Está bien? ¿Tiene parte el gobierno o el poder ejecutivo o no se puede elegir o del momento que ellos son los representantes del gobierno del pueblo en elegir nuevos jueces? Pero ellos dicen no. Nosotros, ellos quieren decir no, nosotros solamente podemos elegir nuevos jueces. Entonces nunca puede entrar un juez nuevo que a lo mejor tenga que ver más con la ideología del gobierno de turno. ¿No? ¿Entienden? Eso. ¿Lo ven lógico? 100% lógico, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó en los últimos 25 años? Los últimos 25 años. Miren qué cuantidad de tiempo. Tremendo. Leo. Durante los últimos 25 años los jueces de la corte en hebreo Bagatz este tema no es un tema nuevo es un tema que lo venimos diciendo en cualquier cualquiera que persona que estudia Torá o que siempre dice siempre, siempre o queríamos hablar de la Torá o el Sanedrín o algo siempre decimos acá el punto es el Bagatz. El Bagatz es el que tiene todo el dominio de todo y el que hace las cosas graves a veces a lo a lo que a mí Israel quiere mejorar. El Bagatz no nos deja mejorar. Elegían a sus sucesores. ¿Entienden? Ellos eligen a sus sucesores en los últimos 25 años. Entonces, díganme si ustedes dicen bueno, en esa corte hay representación de todo el pueblo no hay problema porque eligen y siempre van a elegir alguno también que representan a todo el pueblo. pero si esa corte no tiene representación del pueblo ahí tengo un problema, ¿no? Y es así como la mayoría de los 15 jueces de la Corte Suprema se han perpetuado. Sigue uno y sigue otro. Ideológicamente, ideológicamente en el poder eligiendo sucesores con la misma ideología que tenían los anteriores. Liberales y socialistas. ¿Está bien? Liberal como que nada no religioso o antreligioso nada que ver con la religión y más socialista. ¿Está bien? Más más cercano a lo comunista que a lo que la nación el estado más de derecha. Como lo mencionó hace unos días el propio presidente de Israel Isaac Erso la Corte Suprema de Israel no tiene representación significativa del mundo sefaradí. ¿Tendría que tener o no? Bueno, pará. Si digamos que en Israel los Ashkenazim son 90% y los sefaradí son 10, bueno, uno en 10. Pero en Israel el 50% son sefaradí y el 50% Ashkenazim. No hay que hacer diferencia sefaradí y Ashkenazim. Volvimos a Israel y todos venimos del mismo mundo. Pero hay, lamentablemente, lamentablemente, hay una manera de pensar así en el mundo laico que viene de Europa. Que sería Ashkenazim. Que ven a los sefaradí como más retrasados, más a la antigua, que están en la antigua. Que no son muy inteligentes, muy... Hay como una oligarquía, ¿cómo se dice? Aristocracia. Lamentablemente. No tiene que ser así, pero hay, es así. ¿Piensan que ellos tienen toda la verdad? No, no dije Ashkenazim religioso, ¿eh? Y Ashkenazim laico. ¿Está bien? Como que venimos de Europa y Europa es lo primer mundo y ustedes vienen de dónde? Sefaradí normalmente viene más de países árabes o de Marruecos, Turquía, los sefaradí siempre vimos, en verdad vienen de España, pero de España fueron a países más. Entonces, ¿cómo qué? Entonces, siempre tienen miedo que estos que son, no saben, pero el mundo sefaradí está en Israel hace 70 años, tenemos, es todo un mundo de pensamiento, de Torah, de tradición, de fuerte, de Jehová, porque está en todos los rubros, pero no los dejan entrar. Entonces, eso no está en la representación, ¿no? Miren, ni religiosa, ni de derecha, o sea, en el Bagaz no hay representación ni religiosa, ni de derecha, que sumados son más del 50% de la población de Israel. o no las palabras, la mayoría del pueblo de Israel no estamos representados. ¿Entendieron? Es como que gana la minoría, es algo extraño. ¿Cómo puede ganar la minoría? Qué democracia rara. Eso no es una democracia. Pero, ¿qué tiene de malo entonces que los próximos jueces sean elegidos? Entonces, ¿qué propone el nuevo gobierno? Que los próximos nuevos jueces sean elegidos por la Neset. ¿Qué es lo que ellos no quieren? No, solamente los nuevos jueces pueden ser elegidos por nosotros. ¿Entendieron? Es una disputa de 15 personas, de 15 jueces, contra todo, contra la mayoría de Israel. Esa es una disputa que es medio injusta, ¿no? Ahora, bueno, digamos que la Neset decide que pase la ley y déjenos que la Neset elija a los nuevos jueces. Máximo, 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 en el punto de vista de ellos. ¿Qué podría pasar? Máximo, porque ellos tienen pánico, no sé, ¿qué podría pasar? ¿Que haya una nivelación en el tribunal? Bueno, ¿eso sería para siempre? ¿Por qué no? Porque el gobierno, cada cuántos años termina, o cada cuántos tiempos hay elecciones, cada cuatro. Entonces, ¿qué pasaría en cuatro años? se vota y quién gana? La mayoría. Y si ellos no estarían de acuerdo y ganan ellos porque el gobierno no... ¿Por qué ganaría otro gobierno? Porque este gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Ellos también pondrían. Es lo normal en todos los países. ¿No? O sí o no. Entonces, primero, si eso es lo normal, y máximo podría pasar eso, ¿no? Máximo, entonces, ¿por qué dicen el final de la democracia? Dos cosas falsas. Dos cosas falsas. Primero, que no sería que lo que ellos dicen es antidemocrático. O sea, que está al revés. Pero digamos que lo que ellos dicen es la democracia. Digamos. También el planteo este no es el final. Es que por cuatro años el que tiene la batuta es el gobierno que fue elegido por el pueblo. Pero es lógico. ¿No es lógico? No entiendo qué es lógico para ellos. ¿Qué es lógico para ellos? ¿Qué? No, la lógica es que la minoría gane. La verdad que es lógica. No entiendo tu lógica. Espera, ¿está bien hablando con sentido común? No, ¿no porque me... ¿Estábamos hablando con sentido común? Ahora, fíjate. Todos esos argumentos los están diciendo hace dos meses. Si vos lo planteás, está bien, vos podés pensar diferente, pero contestame el argumento, ¿no? No contestan nada. Se escapan. Cada vez que vas a decir algo le decís... Así era el acnés el otro día cuando estaban votando. Subía uno, planteaba por qué queremos cambiar la ley y el acnés todo... ¡Aaah! Pero déjalo hablar. Déjalo hablar. Y cada vez que decías... Pero, ¿podemos hablar? Yo te voy a explicar. Vos decís que es antidemocrata, te voy a explicar. ¡Aaah! En otra parte, yo entendí. La onda es gritar porque él no tiene lo que decir. Porque si decís algo, decilo, y si tenés razón, ganás vos. O podés máximo decir... Podés decir, mirá, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes porque ustedes están manipulando. ¿Por qué? Bueno, pero ¿sabés qué? Por lo menos decilo así y tiene sentido. Pero si me decís o no me contestás el argumento lógico que me estás diciendo, es sospechoso. ¿Entendieron? En cada periodo de cuatro años escuché decir al ministro Levin habrá un recambio de tres o cuatro jueces. Máximo. ¿Qué van a cambiar? Estamos viendo actualidad porque en verdad es lo lógico lo que está pasando y cómo están mintiendo. Fake news en todas las noticias. Es decir, que la próxima Gnese de derecha... Espere. Máximo se va a cambiar tres o cuatro jueces. ¿Está bien? Y teníamos un tema de 15. Bueno, está bien, de a poquito va a haber un equilibrio, ¿no? Máximo, máximo. Dentro de cuatro años hay un nuevo gobierno, ¿no? Si ese nuevo gobierno está en contra, ellos también van a poder meter tres o cuatro jueces nuevos, ¿no? Entonces siempre va a haber un equilibrio. ¿Entendieron el tema del equilibrio? Voy del otro lado. Por ejemplo, podrá elegir sus propios jueces. Y así el balance se va a establecer. En Estados Unidos y algo parecido ocurre en Europa, gracias a este sistema democrático a largo plazo siempre se logra un balance. ¿Por qué? En términos de representación ideológica en la Corte Suprema. O sea, en términos de representación ideológica. Eso sería del gobierno de turno, ¿no? En la Corte Suprema siempre hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque están los que están de antes y están siempre los que entran nuevos. ¿Está bien? Bueno, normalmente lo que pasa en Estados Unidos. Cuatro liberales, cinco conservadores. Está bien. Después si ganan los si ganan los liberales ahí vas a tener cinco liberales o cuatro conservadores. O máximo seis de un lado y tres. Pero es así, es normal. Debe ser que la Corte Suprema de Estados Unidos son de nueve. ¿Está bien? Tres, seis, cinco, cuatro, seis, tres. El nuevo sistema de elección de jueces que se propone en Israel. Entonces, ahora, eso dio bronca porque Estados Unidos ¿qué dijo? O Francia, o el presidente de Francia. Cuidado con tocar la democracia. Pero me está cargando este tipo. Entonces yo le contestaría ¿y cómo es ustedes? Entonces él te va a decir acá es así, así. Y entonces nosotros le vamos a decir ¿y qué es lo que estamos proponiendo? Entonces ¿qué me estás diciendo que cuidado con tocar la democracia si lo que nosotros estamos proponiendo es exacto lo que hacen ustedes en Francia y lo que hacen ustedes en Estados Unidos? Entonces ¿de qué me están hablando? En verdad que no tienen idea de lo que está pasando. Hablan sin tener idea porque le lavaron el coso o porque hay dinero en el tema y ya está. Todo es dinero y no es verdad. Eso es bueno. ¿Entienden? Depende de quién pone dinero para que presionen o no presionen a Israel para que no se hagan los cambios. Pero lo que se está proponiendo en el cambio es completamente lógico. El nuevo sistema el nuevo sistema de elección de jueces que se propone en Israel es de este tipo como hay en Europa y en Estados Unidos y en Israel en todos lados en Estados Unidos absolutamente democrático mientras que el anterior que no tiene paralelo en el mundo entero definitivamente definitivamente no lo es. Entonces pregunta el Rao acá va lo que es de fondo entonces ¿por qué tanto escándalo? si lo que se está proponiendo de verdad es re democrático entonces ¿por qué ellos están haciendo tantos escándalos tantas manifestaciones y están diciendo que es antidemocrático? Si de verdad recién te demostré que lo que estamos proponiendo es completamente democrático ¿entendieron la pregunta? Muy bien Ahí va Está ahí va a decir algo más ¿Se cargó la batería? Si cargo puedo hacer en vivo porque está acá bueno acá no tengo que decir enseguida seguimos bueno enseguida seguimos pero esta después esta la voy a subir después entonces me va